Hola a todos, bienvenidos al canal de Barbie GCA y bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 Deadly Sins o Nanatsu no Taizai, como preferiris llamarlo. Y nada, pues lo habíamos dejado en un punto en el cual habíamos hecho un montón de misiones principales en la zona de la capital del reino y se nos habían desbloqueado un montón de misiones secundarias en otros lados. Así que una de ellas es la del Bosque de los Sueños Blancos, aquí nos vamos a encontrar con otra que supongo que tendrá que ver pues con King y su colega Helbrine. Vamos a ver, una misión secundaria. Misiones, guay. Ahí está, encantamiento. Cuatro estrellitas con Hill Thunder. ¡Hala! Pues esta no me la esperaba. Yo pensaba que tendría que ver... No, Karno, ese es el Bosque de las Hadas. Vale, no he dicho nada. No he dicho nada. La otra tendría que ser en el Bosque de las Hadas. Muy bien, vamos a darle un aplauso a Meliodas porque ha deducido que después de 10 años las personas crecen. Por cierto, vuelvo con el micro que capta todos los sonidos porque el otro que era individual no consigo hacerlo funcionar. Creo que me lo he cargado, pero bueno. Así que ahora escucharéis de todo. De nuevo los golpecitos con los botones del mando, el camión, la puerta aquí del balcón, dando por saco. ¿Qué le vamos a hacer? Empieza la batalla. Vale, yo soy Hill Thunder, vale. Es que estaba un poco... Cada vez que estoy acostumbrada a ir a llevar a Meliodas, pues me ha cogido aquí... Después venía. Matillo, emperador del rayo. Y no tengo ya más magia. Guay. Estaría guay ver el ataque especial de Hill Thunder. O que sí, o que molaría, molaría mucho. Así que a ver si podemos hacerlo. Bueno, los diferentes golpecitos especiales que tiene, ¿no? Pero voy a ver si puedo romper algún árbol más. A ver si podemos romper algún árbol más o algo. ¿Esto se rompe? Sí, se rompe. Para hacer unos poquitos más de puntos. Y conseguir rango ese. Porque si le suelto ya directamente el... Vale. Si le suelto ahora mismo ya directamente el... El especial... Me lo cargo. Me lo cargo, me lo cargo. Bueno, me lo voy a cargar igual. Venga, va. El especial... Uy, ha saltado. No sé si le vamos a dar. Sí, le hemos dado. Y con un poquito de suerte... Con un poquito de suerte al igual hasta consigo el rango ese. Ah, las furgonetas, los camiones. Me pasan mucho tiempo. Dime una cosa, Jilly. Jilly. Ajá. Vale. ¿Preparado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy, ¿por qué poquito? Bueno, por unos mil puntos Que no me llevo El rango S Me han quitado bastante salud Si me hubieran quitado un poco menos, pues al igual sí Pero tengo 100% ya de puntos De cotilleos al este de Leones Eso está bien Eso está bien Y además, creo que aquí ya están Todas las misiones, bueno, hasta me falta conseguir Un rango S, pero Bueno, esta misión secundaria ya está En el episodio hoy vamos a hacer misiones secundarias Que se nos han ido abriendo ahí Por Por las zonas A ver, esto Ya lo teníamos Chururururú Vamos Vamos a ver por aquí arriba En el fuerte del norte Que teníamos Ahí Un punto de estos Por acá 12 de 31 Aquí hay un montón de misiones La cuestión es que aparezca Ahí está Aldea humilde También teníamos aquí Cositas Vamos a ver Misiones Lista de misiones Signos de la guerra santa Jugador Houser Hill Thunder Oponente Blackheart Vale Bueno Es una contrarreloj La 4 estrellas Y no llevo A mis A mis Combatientes de siempre Vamos Meliodas Y compañía Básicamente Se parece Venga ¿Qué íbamos a hacer? Pegarle al chucho verde Venga A ver Vamos allá Morgana Encima de la consola No Venga Venga Y ahora se me pone delante de la tele Muy bien Así me gusta A ver No veo un pimiento Y ahora no es por la cámara Es por Morgana Morgana En serio De verdad Que no estoy viendo Bueno Pues nada Ahí está No A la consola No Pues casi prefiero Que estés encima de la tele Venga Encima de protesta Que me van a matar Por tu culpa Ten gatas Para esto No sé Lo que estoy Pegando Otra vez Para la consola Si es que Si es que Y se echa encima Venga ya Vale Ahí no estaba haciendo nada Porque estaba quitando a la gata Y ahora por fin De delante de la tele Y encima de la consola De los dos sitios Bueno Menos mal Que tengo tiempo de sobra Solo me quedan Once oponentes Vamos a probar Aquí Y ahora vienes aquí A echarte aquí al lado No Ahora vienes a echarte Encima de mi móvil Donde narices La cuestión La cuestión Es ponerse encima De algún aparato electrónico Ahora Batalla finalizada Me dio a ciegas Misión cumplida Ah si Que decepción Vale Estoy intuyendo Estoy más bien Intuyendo Lo que dice O sea Cuando terminan de hablar Aquí es fácil Porque se les enfoca la cara Y se les ven los labios Y regresamos Uy que poquito Menos de 200 puntos Eso si que me da rabia Esto si que me da rabia Porque me quedaba muy poquito Ay bueno Vamos a ver Que es lo que ha ocurrido Si nos desbloquean Más misiones Tenemos que irnos No Misión secundaria Es en el bosque Es en el bosque Del rey de las hadas Vale Aquí ya no más Aquí ya no más Vamos a viajar Y Ahí está El bosque Del rey De las hadas Misión secundaria Misión Misión Sí porque aquí Son las secundarias No hay principal Te pone rojo Jugador Van Este puede ser Un reencuentro Bueno Un flashback Sí Sí Bien ¿Vale? ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 ¡Uf! Es demasiado gordito Ahora, ahora, ahora sí Ahora está mejor, ahora está mejor ¡Esperamos! Iba a decir Esperemos que no se siente Encima mío Encima y se sienta Corre, corre Que se va a sentar ¡Que se va a sentar! Quítatela en medio Si ya lo sabía yo Que se iba a sentar Si ya lo sabía yo Que todo ha sido en plan Recordete Oye, pues ya había encadenado 45 impactos Seguidos Dale, dale, dale Múvete, múvete Y seguimos volando Aquí se pierde el combo Uf, me ha pisado, me ha pisado Me ha pisado Espera, espera, espera Vamos a utilizar El especial de Van Es peligroso Porque Uf, no, espérate Que tiene un montón de vida Le quedaba un montón de vida Aún Vale Vale Aquí es cuando Este es peligroso Porque Me quedo Sin fuerzas Ahí Durante un rato Es que Claro No estaba yo pendiente De la cantidad de vida Que le quedaba Y hay que tener Un poco en cuenta La nuestra Hay que tener Un poquito en cuenta También la nuestra Y de un poquito A lo loco ¿Eh? Hay que reconocerlo A hacerlo Queda un pelín A lo loco Quítate de ahí Pero ¿Por qué sigues Haciendo el combo? Te estoy dando Para que te muevas Deja de hacer el combo Y sigue Venga Ahí Bien También lo podemos Puedo a la distancia ¡Guau! Menos mal La distancia Casi que no la hacemos No A ver Espérate No 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 Vale Esto ha estado bien Múvete 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 Vale Bien 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 Podemos hacer Unos poquitos De estos Otro más ¿Cómo va la vida? Bueno Más o menos Otro más A ver Cuidado 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 Se sienta Vale Otro No le queda No le queda vida No se ve muy bien La barra Y ahí está Me van a dar rango S Simplemente por la cantidad De puntos A la hora de pegarle palos Bien 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 Uf Estaba Durete ¿Eh? O O bueno pues os explico lo que ha pasado, este es el momento en el cual a ver, Van tenía ahí su relación rara de novietes con Elaine Elaine pues es la encargada de proteger la copa de la vida y el bosque algo así en ausencia de su hermano y apareció un demonio y fue el causante de todo ese estropicio la pobre Elaine murió y Van pues no se lo perdonó la vida y la quiere volver a traer vale, tenemos, no tenemos nada más no tenemos nada más, por lo tanto nos vamos eso sí es un rollo tener que hacer todo el recorrido a pata y eso que ahora el board hut va más rápido porque he ido comprando mejoras y además llegará un momento en el que puede volar hay una mejora que compramos que es para que pueda volar pero supongo que aún me queda bastante para eso vamos a ver vamos a volver a la zona de la capital tal que por la finca de Merlín o sitios de estos teníamos misiones vamos a ver secundaria pero misiones fuerte de la capital real ahí está tenemos un montón de cosas nuevo 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 que tenemos en la puerta del castillo de leones el precio del poder vamos a ver qué tal Jerico versus Gila o sea maestra versus aprendiz esto es una misión esto es completamente de relleno a ver en este punto en la serie ya se había explicado esto que os voy a explicar ahora resulta que los caballeros sagrados son tan poderosos porque bueno los de la nueva generación porque les inoculan sangre de demonio algunos se adaptan y se vuelven así pues súper poderosillos y todas esas cosas y otros se transforman en monstruos ay que me he quedado sin magia para poder hacer la aparición ahí en la espalda ahí ya está ya te tengo ya te tengo esa chapupita maestra versus pupila o versus aprendiz venga vamos a hacer eh, eh, eh espérate que vamos a hacer el especial para verlo hola muere mucho ver los especiales bueno y todo esto son cosas que han ido pasando antes de esta batalla en mitad de de la capital en la cual Diane salió herida luego al final muchos de los caballeros sagrados se pasan al bando de los de Adly Sins porque los de Adly Sins no son quienes pretendían hacer les creer que son los de Adly Sins ¿Qué pasa? Bueno, rango S, perfecto, cotilleo, sube el porcentaje, bla, bla, bla. Y otra misión secundaria, va, pero esto la vamos a dejar para otro momento. Vamos a seguir viajando y no tenemos ninguna cosita interesante por algún lado. Sí, aquí tenemos una, uff, cinco estrellas, con meliolas, vale. ¡Hendrick son demonios! ¡Hendrick son demonios! Esto va a ser épico. Está loco el Hendrickson. Uff, va a ser complicado, ¿eh? Va a ser durilla esta. Ya, ya lo estamos viendo por aquí. Venga, venga, venga. Vamos, meliolas, vamos, meliolas. Tú puedes, meliolas. Aparte de irlo a destruir. ¡Hala! Toma ya, podemos cambiar de nivel. No me esperaba yo esto. Espérate, espérate. Que no me esperaba yo esto. Llega un tajito fulminante por aquí. A ver si se para quieto el bicharraco este. Venga, 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 venga. Vamos, 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 meliolas. Vamos, meliolas. ¿Dónde está? Está por allá abajo. Venga, sube, sube. ¡Ay! Sube. Ahí estamos. Sube, sube, sube. ¡Epoqui! Muy bien. Vale, pero no me pegues. Muy bien, pero no me pegues. Porque yo... Soy yo quien tiene que pegarte. ¡Que no! ¡Te tengo que pegar a ti! Ya está, se acabó. A tomar por saco. Vamos con el Revenge Counter y Chimpunga Tapuk. ¡Ya está! ¡Ya está! No me van a dar rango ese, pero bueno, misión cumplida. Es que es brutalísimo. Lo dicho, hay quien decía que no veía bien reflejado el ataque especial de Meliodas. Yo lo encuentro perfectamente reflejado. ¡Mete una leche del copón! ¡Hala, la moto! ¡Hala, la moto! ¡Oh! No, 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 no. ¿Qué es lo que se ha visto ahora? Es decir, es un gran tipo de rastro de los verdes. ¿Qué es lo que se ha visto? ¿Qué? ¿Qué es lo que se ha visto? ¿Qué es lo que se ha visto? Vale, gritos varios Jaja, pues lo vamos a tener que ver en el próximo episodio Vamos a tener que verlo en el próximo episodio Porque nos dejan aquí con las ganas A ver, rumores, rumores, rumores Bien, bien Misión principal Vale Y a ver que tenemos por aquí Capital liberada Oponente Henderson Demonio Esto lo vamos a ver en otro momento Y Merlin ¿Dónde estás Merlin? ¿Por qué no te unes? Misión secundaria A ver que tenemos aquí Esto ya están todos Ahí nada Orgullo Y el credo Bueno, pues de momento Merlin no se nos une Y vamos a dejarlo en este punto Súper Súper Emocionante el punto Donde lo hemos dejado Como será Bueno, quienes hayáis visto la serie o el anime Ya sabéis como es el Hendrickson Bueno, el demonio en el que se convierte Hendrickson Pero los que no Lo veréis en el próximo episodio Como siempre Espero que os haya gustado Gracias por vernos Y nos vemos en próximos vídeos Hasta luego Adiós ¡Gracias!